¿Cuánto quieres? Voy a ver cuánto me gana la veterinaria. ¿Eh? Voy a ver cuánto me gana la veterinaria. ¿O lo vas a vender la veterinaria? Yo te lo compro. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto está bien? No, pues tú eres el que lo vende, dame el precio tú. 100 pesos. Está bien. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? De Lomas del Valle. ¿De la Lomas del Valle? De Lomas del Valle. De Lomas del Valle, no de la Lomas. Órale, órale, no está bien. Perdón. ¿Y dónde las ratas? ¿Cómo se llaman? Se llama Garza. ¿Están en peligro de extensión o no? Tienen la metota. Tienen cuatro chototes. ¿Y para qué sirven los chototes? ¿Se comen los huevos? ¿Se comen? ¿Se comen? ¿Sí? Comen mojarras, todo. ¿Y leches? Sí. 2 6 6 5 7 Gracias.